El repujador de cutícula Satin H tiene la función tanto de remover la cutícula y la piel muerta que está adherida a la uña para que así tengas un acabado estético al terminar tu manicura. Todos los productos los puedes conseguir en la Española Beauty Supply y en nuestra página web.